¡Listo muchachos! ¡Hey! Hola, un saludo muy especial a todos. Bienvenidos a esta sesión acústico de AbruBlus. Estamos hoy aquí en Music Tech, gracias a Sebastián García y Andrés Díaz que hicieron esto posible desde la consola ayudándonos. Y nada, vamos a tocar hoy dos canciones. La primera es Como Tú, que tenemos un invitado muy especial para todos ustedes, que es Nicolai Fela de Los Pequifelas. Y la segunda es Sueño Contigo, que también hace parte de nuestro primer disco Como Tú. Vamos a tener a un invitado también muy especial, que es DJ Mikey Style del Friki Colectivo. Y nada, vamos a gozarnos esto. Bienvenidos y nos vemos en un rato. Hola, ¿qué tal todos? Yo soy Nicolai Fela, el vocal de Los Pequifelas. Hoy, compartiendo una canción con Javier Cruz y su banda. Es Como Tú, con el Porchamos hace más de media década y es un honor siempre compartir la música con aquellas personas a las que digamos la historia y sabes cuánto hacen por estar acá. Entonces, ahí está. Como Tú, disfrútense de la acústica con Nicolai Fela de Los Pequitos. ¡Paz! Hola, yo soy DJ Mikey Style, miembro del Friki Colectivo y hoy estoy acá en el estudio grabando Sueño y Contigo de mi parcero Javier Blues. El nuevo sencillo acústico para que se lo pillen por todas las redes sociales. Es una canción muy bonita para dedicarme. Bueno, yo soy Juan Manuel Lacotir, pues voy aquí tocando el ukelele con Javier Blues. Agradecido con él por invitarme, pues, a disfrutar de la buena música que estamos haciendo con él. Aquí voy disfrutando, divirtiéndolo con el viejo Peter también, improvisando. Allá el viejo Oscar, Juanca y Cami, todos Javier Blues. Y solo brindamos los dos, los malos son muy sanos. Bueno, y un agradecimiento a todos los que es Zafra Producciones y Music Tech. Hey, amigos, ¿qué más? Soy César Patermina y, pues, nada, me dicen El Pater, traigo lo que es la percusión aquí con Javi. Y, bueno, hoy estaremos divirtiéndonos aquí un rato grabando con los amigos de Zafra y con los amigos de Music Tech. Y, pues, nada, que la parra siga y que la música no pare nunca. Y, bueno, mi nombre es Cristian Hidalgo, soy trombetista de la agrupación Javier Blues. Y, junto a mis hermanos Ivania y Arian, pues, estamos muy contentos de presentarles este videoclip. Estamos haciendo lo mejor que podemos para que se haga bastante chévere. Que se lo gocen. No te interro. Hola, el rey Camino, guitarrista de la agrupación. Acá estamos pegando el Music Tech Studio y el Acústico Llebre, todos a escucharlo y a gozarse. Hola, soy Juan Sierra, patita de Javi Blues. Bueno, les invito a grabar este video por todas las redes sociales. Nada, vamos a gozarnos de esto. Hola, ¿cómo están? Soy Oscar, el pianista de Javi Blues. Estamos aquí grabando el Acústico de Javi. Espero les guste, son dos canciones muy especiales para ustedes. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Gracias.